Es un McDonald's sin helado, ¿pero cómo va a ser eso? Ya lo sé, corazón. ¿Qué tal de dos? ¿Qué tal no está un parejo? A las cinco de la mañana un McDonald's sin helado. ¡Enchupa la máquina esa! ¡Enchupa la tarde! No, pero sé que es tan fácil. El problema es que se pone a hacer ciclo ya sola. Así que no es por mí. ¿Qué por qué le meto a la máquina? Pero la vida le va a meter en las máquinas. ¡Enchupa la máquina! Es que no me va, es que no me va. ¿Pero cómo que sale? ¿Pero cómo que sale solo leche? Es que... A ver, señor. El edadito se hace con leche, entonces claro, sale la leche. ¡Sale la leche! No, no te ríes. Pero usted no es de la ventana que te vea. ¡Mira mío! Vete chicos, casemos, no me sale a todas las, profundo. No me sale. Pero si es mentira, si en verdad he venido por vos a otra. No, porque se venía. ¿Entonces qué hacemos? ¿Venimos mañana? Mañana se me acaba. ¡Gracias!